La otra cara de la moneda, el rostro de ese Michoacán con el que diariamente nos encontramos en la comunidad de Téjaro, municipio de Tarímbaro, se encontraron fosas clandestinas y cuerpos. Liliana Jiménez. En el municipio de Tarímbaro, Michoacán, localizan ocho cuerpos enterrados en cuatro fosas clandestinas a unos metros del panteón ubicado en la población de Téjaro. Todo se registró cuando el personal de la policía municipal recibió el reporte de que había tierra removida en una zona cercana al panteón de dicha localidad. Al llegar, los uniformados confirmaron que el lugar había varios puntos removidos como si hubiesen enterrado a personas, por lo que dieron parte al personal de la Fiscalía de Michoacán, además de asegurar la zona. Los investigadores de la unidad especializada en la escena del crimen llegaron y al revisar el lugar, se percataron que había varios puntos de tierra removida y procedieron a realizar las actuaciones correspondientes, donde ubicaron cuatro depósitos ilegales en los que fueron localizados los cuerpos de siete hombres no identificados con huellas de violencia, así como los restos ocio que corresponden a una persona sin identificar su sexo, mismos que fueron trasladados al servicio médico forense, donde serán sometidos a estudios de antropología y genética para su identificación y determinar el tipo de lesiones que presentaban.